No voy a saltar desde muy alto y voy a sobrevivir, si sobrevivo me da muchos, muchos dineros, ok, muy bien, aquí voy, me tiraré desde, ven, camarógrafo, grabalo, hasta ahí, así que, ahí voy, Ice Bucket Challenge, nomino a Woody, que no sé dónde quedó, y a, a, también nomino a Patricio, y a, Carl Matricida, Matricida, versión rejuvenecido, así que, adiós, Ice Bucket Challenge. ngle ¡Suscríbete! 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 Perdimos amigos. Perdimos familia. Y una parte de nosotros. Es la oportunidad de recuperar todo. Tienen sus equipos y sus misiones. Consigan las gemas y tráiganlas. Solo un viaje por persona. No cometan errores. No hay otro intento. La mayoría vamos a un lugar que conocemos. Pero no significa que sepamos que nos esperan. Cuidado. Protéjanse entre ustedes. Esta es la pelea de nuestras vidas. Y vamos a ganar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!